El municipio de Ocotlán, como muchos otros, no está preparado para dar marcha atrás a la reactivación económica. Por ello, se han reforzado las medidas de prevención, buscando que no se active el botón de emergencia. Así lo señaló el primer edil de la población, Paulo Gabriel Hernández Hernández. Bueno, la verdad es que no estamos preparados y a todos nos afecta, pero lo que sí tenemos que hacer es de manera preventiva. Por eso hemos dado instrucciones, si se han dado cuenta, en los diferentes eventos, los últimos días que tuvimos de la fiesta, tanto el 2 como el 3 de octubre, el tener que redoblar esfuerzos porque cualquier ingreso a la plaza principal sea con todo el protocolo sanitario con el fin de evitar el contagio por COVID. Hasta el corte del día 11 de octubre de radar Jalisco, Ocotlán suma 452 casos del nuevo coronavirus, siendo el primer municipio en la región sanitaria 4 y el doceavo a nivel estatal. Del total de casos acumulados, han fallecido 58 personas. En cuanto a casos activos, solo registra 7 casos. No obstante, la presencia del virus es latente en la jurisdicción, ya que hay brotes importantes, por ejemplo a Totonil, Colalto, donde hay 59 casos activos. Ante esta situación, el presidente de Ocotlán señaló que seguirán tomando decisiones restrictivas para evitar la propagación del virus. Vamos a seguir trabajando en ese sentido. Habrá eventos que tengamos que suspender, habrá decisiones que tengamos que tomar, pero ojalá que todo esto vaya contribuyendo a que se mantengan y reduzcan los casos de COVID, tanto en Ocotlán como en Jalisco, para evitar nuevamente un paro económico. El edil señaló que estarán redoblando esfuerzos para combatir el COVID-19, el dengue y la influenza, ya que de lo contrario, se podría convertir en un problema muy grave para la población. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, ha señalado que si se llega a una tasa de casos estimados por millón de habitantes superior a los 400, o si la ocupación hospitalaria rebasa el 50%, se oprimiría el botón de emergencia. Hasta el corte de este domingo, 11 de octubre, la tasa de casos estimados por millón de habitantes es de 348.3 y la ocupación hospitalaria está en 21%. En Ocotlán, señal informativa, Luis Felipe García.